Música Bueno, efectivamente hace 13 años que empezamos a celebrar el Día de la Música pero recién hace 2 años que se celebra con una fecha que ya es late así que es una fiesta que intenta congregar a todos los músicos y que este año, como bien dices, es un formato nuevo, un formato diferente no va a ser un grande escenario para grandes públicos, sino que abrimos muchas salas Para nosotros estamos muy contentos de esta alianza con la SCD muy contentos también del compromiso que han tenido Nos gusta mucho ser este escenario natural para la gente que va pasando y que no sabía que había algo y que de repente se encuentra con estas sorpresas como hoy día el Día de la Música Me parece fantástico, el ambiente es maravilloso, es rico poder salir del trabajo y encontrar un lugar así lleno de gente tirada en el pasto como estar de vacaciones mucho maravilloso Yo creo que la iniciativa sería muy buena desde ahora que empezara y no se acabara porque la música es lo más importante Desde este momento se preocupen de la música chilena, es lo mejor que pueden hacer Qué buena idea, qué buena idea que la SCD haya propuesto que los artistas nacionales estén en diferentes puntos del país, especialmente en la región metropolitana y en forma transversal para todos los gustos Así que invito especialmente al público a que siga participando con nosotros y a la necesidad de toda la fuerza del mundo Y yo por supuesto soy el primero en poder participar Y agradecerle a los estudios de mi vida La rienda suelta el frenesí